Denuncias ciudadanas llegadas a CPS Noticias Tribuna de la Bahía advirtieron sobre el desfogue de aguas sucias en el río Cuale, provenientes de la construcción en la calle Constitución entre 5 de Febrero y Aquiles Cerdán, donde estuvo el supermercado Gutiérrez Rizo, que sacan mediante un tubo que colocaron junto a otro que descarga aguas de mantos freáticos de un edificio vecino, por lo que tratan de cubrir la contaminación al afluente. La profesora María del Socorro Garibaldi Marinero tiene su domicilio donde desemboca la calle Constitución en el río Cuale, justo al pie del puente colgante. Vivía ahí desde hace más de 60 años y nunca había visto tal situación, aunado a la llegada de indigentes que convirtieron el sitio en su dormitorio y baño, dejando excremento, orines y basura. No me di cuenta, pero hasta que una persona me dice, maestra ya vio cómo está el río. Dije, no, realmente no he visto ahora nada. Me vine y ya vi. Estaba saliendo agua por estos dos tubos. El tubo color naranjita estaba aventando agua sucia. El de arriba, que es de Rincón de Almas, tenía agua limpia. O sea, me imagino que fue un plan que hicieron para mezclar ahí una cosa con la otra que no nos diéramos cuenta. Pero desafortunadamente, pues yo soy muy metiche. Y aquí vi cómo estaba toda esta parte de abajo, toda contaminada, todo el agua mugrosa. Es gente que porque piensan que vienen con sus empresas, van a afectar el entorno de nosotros. No es posible. Ese es un lugar muy bonito. Tratamos de que esté siempre limpio. Explicó que solo a ciertas horas es cuando se descarga el agua sucia, en color oscuro y fétidos olores, lo que es además de mala imagen, un problema de salud. El sitio es muy transitado por turistas y locales. El problema ya fue reportado al Sistema de Agua Potable, Trenaje y Alcantarillado, Seapal-Vallarta. Ya está el reporte a Seapal, ya lo tiene. Inclusive Seapal ya dio permiso para que hagan estos desagües. Lo que no sabíamos era que iban a sacar agua sucia. Esta agua sucia viene de aquí, del edificio nuevo que están haciendo, que se llama el edificio Ofrenda. Está en construcción y es el que sacaron el agua. Me gustaría que las autoridades pusieran un ojito acá. Bueno, aunque sea medio ojo, pero no hacen caso. Estas autoridades con estas nos ha ido peor que con todas las anteriores. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.